muy buenas todos aquí estamos en un partido de cooperativo y parece que ahora nos ha encontrado por primera vez bueno no por segunda que hay unos 10 o 12 partidos jugando ya así cooperativo aquí en mi club y solo nos encontró una vez con otros que estaban jugando con su equipo en el club pero llevan un equipazo de la hostia. Este tiene ahí a Robben, Griezmann, el Bains este y ya los otros son bolas blancas y es que es muy raro porque al principio creíamos que no contaban los contratos pero es que sí cuentan los contratos a los jugadores que bajan pero no suben de nivel los jugadores y que además hasta los completos les cuesta. Los otros años también les contaba al final si les acababa contando contrato a los que tienen en el banquillo y no usabas, si usabas pues sí, pero si no usabas al cabo de diez o veinte partidos pues le bajaba un o dos, pero aquí hay jugadores que ni hemos usado todavía como Rafinha que es la primera vez o la segunda que lo usamos y le quedan cuatro contratos y le quedan solo en el banquillo. Muy buena, tirareis. Buenísima, buenísima, buenísima. O sea, tendría que haber tirado yo, pero bueno, quería asegurar un poco. Sí, sí, está asegurado. Vamos, 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 vamos. Pero eso, le hemos preguntado a Roby, a Dan Barty, a Sintambi, todos estos que son como Isimayes, pero no, a Oficial PES y ya está, pero no, se hacen los locos. A otras cosas que les han preguntado y eso, o si les hacen la pregunta con los juegos y si les contestan, pero si les dices algo en plan, aquí se pasa. ¡Ay! ¡Métela! ¡El rebote! ¡Al menos métela tú! Era un puto golazo. 2-0 minutos 10. Me parece esto en la beta, que íbamos ahí al límite siempre a minuto 15 o así, metíamos ya 12. Pero ahora nos meten ya equipos igualados porque estos días hemos estado jugando solo contra PSG, Barça, City y Juve. Vale, vale, me he hecho el regate pero si hay los jugadores. Ay creo que me lo habia puesto, si te lo habia puesto, te vuelve, no me jodas, si es que el caso es que te lo habia puesto pero se me ha cambiado jugador y la cojo, ay que ese yo que se si era zurdo o dietro, el tiro ha sido muy malo, la jugada ha sido preciosa, mírame, mírame, ahora, vale, ya se ha quedo muy atraso, vale, no, tendria que haber tirado ya, estamos aqui tomando el control del partido eh, ay, dicho esto, ahora nos meten, no, no, vale, ay, ay, no, aqui, eh, no se me pone, hola, 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 la azul, la tijereta ahí parece, hola, si, vale, la paso para atrás, vale, arriba, no, 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 que mal, arriba no porque estaba, estaba muy atras, vale, y lo que me ha pasado un par de veces pero jugando en plan 1 vs 1 online, o sea, si, si, online, es que le doy a amagar, el típico amago cuadrado x, se queda la barra cargada y el jugador quiere, en seco, y no, no hace nada, y no reacciona hasta que te la quitas, ya me ha pasado tres veces, no, estoy perdiendo el agua fácil ahí, fuera el juego eh, fuera el juego, se lo he dejado, bueno, hay que cubrir el pase, vamos portero, vale, bien, bien, no se si se ha tirado porque justo lo has cogido, si, porque yo lo he cogido, pero no, yo creo que ha sido casualidad, que justo lo he cogido y ya se ha retirado, porque cuando lo coges se hace el loco después ya, no pasa nada, se le ven las ideas, como a Roben, vámonos, lo de Roben, de la típica jugada de Roben, no le saca algo eh, yo lo ve, ahí lo tienes, vamos, ahí lo tienes, vamos, te va a gustar pase, y vaya control he hecho eh, vaya control, pero porque te lo he pasado por alto, eso hay que arreglarlo, hay que poner el 7, ya, llevo al 10 y no, bueno, bien, estamos jugando bien, acabo, un par de pequeños errores ahí que he cometido que ha salvado el portero, ojo, que bien se ha desdoblado ahí eh, balón dirigido a la banda y con la espalda, bien, 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 uy, no sabe ni para donde lo iba a sacar, vámonos, lo ha salvado, pero ojo que casi que es peor, no, es buenísima, pero porque tú la sabes la verdad, uuuh, que fuerte, lol, le he dado a pasar la alba, uy, que peligro tienen eh, que peligro tienen eh, parecemos, osea, parecemos nosotros, quitado ahí, ahí va, no llega, no llega, bueno, vale, 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 y se me ha cambiado, porque le he robado a yo, y se te ha cambiado a ti eh, le va a más, esto es para ganar a play, no, si hubiese entre la primera, pues claro, es que me ha llegado a tirar, se da ahí con mucha otra, que va, oye, yo creo que no es paz, claro, ha tirado recto, que sobrón, te ha engañado, los tres jugadores hay juntos no me gusta eso madre mía como se lo estaba viendo ya yo a media hora yo corrido con Shafin Payal son muy buenos son muy buenos y lo peor es que todavía no hemos perdido jugando contra esos equipados y o sea en plan que no es que hayamos ganado con la mínima o sea hemos ganado fácil ¡Vamos! Bueno, pero luego la rebocha salía ahí El rebocha es que bueno, y el portero también bueno, también el portero que estaba vendido ya era suerte, se lo ha parado es que dice, bueno, así por lo menos si alguna vez te encuentras con la otra pero es que aún así es eso, si no te suben de nivel no te suben de nivel los jugadores no es lo no te сбalen no te pierdas nada vamos, es un chupo, eh yo estaba con noticia ahí esperando ya no tenía noticia, en que se ha quedado aquí la día a la arriba Bueno, todavía no ha acabado, la pueden liar. Ha sido más mínima, pero bueno. Espérate ahí, tíralo. Oh, mírame. La pico. ¡Vamos! ¡De cabeza! Yo en verdad se lo había picado al otro. Estef, en esta que se sale. Sí, sí. Ah, que va a dos. Vale, vale. Siempre hacemos la misma cerebra. Tengo que le da al cuadrado a tirada otra vez. Claro. Ojo. A ver si nos van a meter un gol, eh. ¿Han hecho algún tío? No lo sé. ¿Ahora? Espera. Uy, mira, pa, que se la pasa, eh. Claro. O sea, no, en verdad... Tira, tira, tira. Ah, quería hacer el sombrerito y ya tirá. Ah, al otro. Falta. Madre mía. Este no para de repartir, eh. Ojo. Hola, que ha estado un bombazo. ¿Y a quién se la vas a centrar? Bueno, hoy ha llegado un par ahora. Tengo que hacer lío, eh. Ojo. Vamos, vamos. Ah. Vamos, vamos. Es que las contras siempre suelen ser iguales. En plan, el pelotazo ahí porque está estorbísimo. Porque lo descolocan. Mira el de abajo, el de abajo. No, no, es que te la has puesto... Entre que la he puesto tarde y mal. Aprovechad. Ojo, para no tirar. Vamos, te rebote. Séntela. Ah, vale, vale. O sea, ese iba a quedar peor todavía. Quería hacer otro regate con... Sí, con Alex Vidal, que es el que ha metido al final. Pero porque ya está negro ya. De lo mierda esto que me está haciendo. Está saliendo todo. ¿Eso ha sido un tiro? Sí, yo le he dado a tirar. Y encima le he cogido detrás. O sea, yo no juego. No, esto es cooperativo, pero muy... mentira, ¿no? 7-0, pobrecillos. Le han gastado ahí un contrato a Robben para nada. Eh, me voy a quitar ahora. Vale. Ah... El pase no era para ese, eh. No... O no era para ese, o aseguró. No, no, no era para ese. Joder. Ojo, que me la lían, eh. ¡Ojo! Que ya lo decía Genki. Que no estaba chetando ese redor, pero con Robben sí. Pero no ha tirado con el redor. Pero es que ese no ha tirado con el redor. Eso es que no tiene mucha idea del juego. Cuando... No ha tirado con el redor cuando estaba a huevo. Nada, al final... Pues no sé, es que no... Es que era muy malo. Una cosa con nosotros. Que algún gol nos ha favorecido el rechazo, tío. Pero... Es que era muy malo. No han hecho nada. Que hace un paseo. A ver cuánto pagan. Porque cuando jugamos contra... Es eso. O sea, cuando jugamos contra el balsa y todo esto que nos meten. Nos suelen pagar 3.800 ganando. Pero claro, es que hay que ganarlo. El año pasado creo que eran 2.000. No, era... Te pagaban 4.000 cuando era la primera victoria del día. Pero es que... No sé si es la primera victoria del día en este. Ah... Sí. Ahí está. ¡Uh! ¡7.000 gobiernos! Madre mía. Pues sí, han pagado lo mismo en verdad, ¿no? 3.800 y 3... Poco más, ¿no? Incluso. No, no. Habrán pagado... 4.000 o así. No sé. Pero eso. Te pagan mucho. Pero es que hay que ganarles. Al Barça y eso con nuestras bolas planteadas o blancas. ¿Sabes? Que tenemos una negra y... La gracia. ¡Hola! Menos mal campados. ¡7.000! Madre mía. Que se lo van a ir los cuartos aquí. Es que es eso. O sea, si me lo dan bien hecho, sí. Pero... Que tenga que renovar. No me importa. Si suben de nivel. Pero si no suben de nivel. Porque lo tengo que renovar. Es decir, no... No jodas. Uff. Ya veré a quién renovo y quién no. Madre mía. Bueno, pues... Nada. Vamos a dejar aquí este capitulito. Por lo menos... Ahora veo mucho cole. Así que... Nada. Si os apete... Seguirnos por Twitter. Que a veces cuando... Juego online yo solo. Y meto brazo. Pongo por ahí algo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.